La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas Recordarles nuestro propósito En este programa, hermanos, hermanas Propósito que incluye La adoración perpetua Y el regreso del cenáculo En todas las parroquias De la República Dominicana Un propósito que incluye La filiación divina Crecer, hermanos, hermanas En la conciencia De que somos hijos e hijas Del Padre Eterno De tal manera que esto se haga certeza En nuestras vidas Y determine ya todo nuestro ser Todo lo que hacemos Todo lo que pensamos Todo lo que sintamos Este determinado Por nuestra esencia Somos hijos e hijas de Dios Y un conocimiento profundo Hermanos, hermanas De la palabra De Dios Que la Biblia nos ilumine Nos ilumine Que los hombres y mujeres Que buscan a Dios Puedan encontrarlo en nosotros Puedan leerlo en nosotros Porque somos sus hijos Como dice Muy bien Jesús Viendo sus buenas obras Los hombres y mujeres Van a alabar a Dios Porque ven las obras De luz De verdad De paz De sus hijos e hijas Por esta razón, hermanos, hermanas Debemos Darnos prisa Estamos, hermanos, hermanas Buscando 35 personas Iluminadas Proponiendo que Aparezcan en el mundo En el universo humano 35 seres Hombres y mujeres Iluminados Estos 35 O estas 35 personas Bastarían Hermanos, hermanas Para darle Un curso diferente A la historia Somos alrededor De 8 mil millones De seres humanos Un mínimo Un mínimo De 8 mil millones 35 seres humanos Iluminados Despiertos En un estado de gracia En un estado de santidad Bastarían Para darle Un curso diferente A la historia Y hacer que la humanidad Torne Retorne A su fuente Que es Dios Porque realmente Hermanos, hermanas Andamos mal Guerras Mucha violencia En los hogares En la sociedad Injusticia En las relaciones Internacionales En la grande Finanza Hay mucha opresión Buscando cada uno Su propio interés Y un maltrato Sistemático Hermanos, hermanas A la madre tierra Hay que despertar Que comprendamos Que no se puede Destruir Un ecosistema Un bosque Una montaña Un río Buscando el desarrollo Eso es un Antidesarrollo Que ya la tierra No resiste más Hermanos, hermanas Más contaminación Más explotación No resiste Entonces, hermanos, hermanas Hay que cambiar El curso de la historia Una humanidad Realmente civilizada No en la tecnología No en la ciencia Tenemos mucha ciencia Mucha tecnología Una humanidad Civilizada En los valores En el amor En la paz En el cuido Y en la protección De la madre tierra Una humanidad Que aprenda A vivir Con pocas cosas No tanto Consumo 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 Y consumo Este consumo Lo que está destruyendo El planeta Y provocando Tantas enfermedades Que aparezcan Que aparezcan Hermanos, hermanas Estas 35 personas En el planeta tierra Con un grado Totalmente diferente De conciencia Que aparezcan Estas 35 personas Conectadas Con su esencia Con una certeza Plena De que son Hijo de Dios Mayor que la certeza De que existimos De que somos seres humanos Hombres Mujeres Una certeza Mayor que la certeza De la identidad psicológica Yo soy Fri José Que aparezcan Estos 35 hombres Oremos Y trabajemos Para llegar A la iluminación Al despertar Al estado De santidad Bien hermanos Y hermanas La Biblia Nos ilumina Nos acompaña En este caminar Y en esta búsqueda Dice El apóstol Pablo Este hombre Iluminado Efectivamente Los que viven Según la carne Desean Lo carnar Más Los que viven Según El espíritu Lo espiritual Hermanos Hermanas No vivimos Según la carne Lo carnar Es el pecado Ya hemos Mencionado En la carta Los cálatas Los frutos De la carne Hagámoslo De nuevo Vayamos A la carta Los cálatas El capítulo 5 Ahora bien Las obras De la carne Son conocidas Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hexicería Odios Discordia Celos Iras Ambición Divisiones Disensiones Rivalidades Borracheras Comilonas Y cosas Somejantes Sobre las cuales Os prevengo Como ya Os previne Que quienes Hacen tales Cosas No herdarán El reino De Dios La carne El odio La mentira La violencia La pereza La pereza Borrachera Orgía Adulterio Fornicación Libertinaje La carne La carne Hermanos Hermanos Hermanas Apartémonos De esa realidad Pecaminosa Más lo que viven Según el espíritu Gustan lo espiritual Hermanos Hermana Algo que debemos Trabajar Nosotros Y predicar Es que Brote Nosotros Y en los demás Hermanos Hermanas La vida Sobrenatural La vida Sobrenatural En la vida Natural Por ejemplo Tenemos Deseos Naturales La comida El descanso Y buscamos Cuando estamos Cansados Buscamos Buscamos El descanso Cuando tenemos Hambre Buscamos El alimento Cuando tenemos Sé Buscamos El agua Pero tenemos Nosotros Hermanos Hermanas Esa sed De Dios Esa Hambre De Dios Cuando La vida Sobrenatural Se desarrolla Y crece Tendremos Hermanos Hermanas Esa Hambre De Dios Ese deseo De Dios Tendremos Hambre De Dios Y por eso Vamos a hacer Oración Tendremos Sé De Dios Y por eso Deseamos La Eucaristía Los cenáculos Deseamos Deseamos Que llegue Por ejemplo El domingo El día Del Señor La fiesta Tenemos Tenemos nosotros El deseo De que llegue El domingo Para recibir A Jesús En su cuerpo Y en su sangre Escuchar Su palabra Hermanos Hermana Pidamos Que el Espíritu Santo Descienda Y despierte En nosotros La vida Sobrenatural Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Serán Saciados La justicia Es la santidad La justicia Es cumplir La voluntad De Dios Hermanos Hermanas Que el Espíritu Santo Despierte En nosotros Esa hambre Esa sed Es lo mejor Que le puede pasar A un ser humano En el discurso De su vida De su historia Tener hambre De Dios Tener sed De Dios Un hambre Que solo Se sacia Con lo espiritual El hambre De alimentos Solo se sacia Con los Alimentos La sed De agua Solo El agua Puede saciarla La sed De Dios Solo Dios Puede saciarla Que el Espíritu Santo Se derrame Hermanos Hermanas Y cree En nosotros El hambre El ansia La sed De Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.